Los casos en que los jugadores de la selección mexicana han sido criticados por haber estado inmiscuidos en escándalos extradeportivos relacionados con fiestas se ha convertido en un tema que ya no sorprende. Para los actuales representantes del fútbol mexicano, esos hechos comenzaron a ser comunes gracias a la generación que venía atrás y de la cual fueron referentes personajes como Carlos Alcido, Efraín Juárez o incluso Carlos Vela. Algunos son la fiesta en hotel de concentración de Monterrey, el robo en Quito por mujeres que metieron en una fiesta, masajes eróticos y fracaso de la Copa Confederaciones en Brasil y una fiesta en Ciudad de México en la que estuvieron presentes mujeres, a quienes una revista de espectáculos calificó como Scorts. Dos exjuveniles del Chelsea denunciaron en la cadena británica BBC los abusos racistas que recibieron durante su época en el club por parte del entrenador Jim Williams. Estos dos exfusbolistas que prefirieron no revelar sus nombres aseguraron que Williams les hablaba de manera racista, les preguntaba si habían estado robando a abuelitas y calificó de rareza que hubieran ido a la escuela. El exentrenador negó todos esos cargos que ya salieron a la luz en el pasado mes de agosto, cuando la organización caritativa Barnado publicó una investigación acusando al Chelsea de comportamientos racistas en las décadas de los 80 y los 90. Diablos Rojos le propinó la última humillación a Tigres, en una fecha que de por sí resulta fatídica para los seguidores felinos, con un ataque de ocho carreras en la séptima entrada. El México vino de atrás por segundo juego consecutivo y, aunque se llevó un susto en la última entrada, se impuso 13-11 a Quintana Roo, con lo que disputará la final de la zona sur frente a Leones de Yucatán a partir del sábado. Justo ayer se cumplieron 18 años de que Tigres anunció su salida de la Ciudad de México. En otro 11 de septiembre, la fiel fanaticada Felina se llevó otro golpe al perder un partido, que llegó con ventaja a 7-5 en el séptimo inning. Ahora el estadio Alfredo Hargelú vivirá su primera final en la zona sur. ¡Gracias!